¡Hola a todos! Yo soy Enrique Pignes y esto es Visio Games. El día de hoy vamos a recordar un poco, vamos a regresar a esas épocas doradas que todos vivimos. Vamos a recordar cuando el juego era un juego barato y accesible para todos. Cuando con 500 pesitos te podías armar el deck que tú quisieras. Con 1000 pesos eras el rey del mundo y ya tenías el mejor deck y por lo tanto los podías ganar a todos. ¿Recuerdan aquellas épocas cuando jugar Yu-Gi-Oh! era muy barato? Pero la verdad yo no me acuerdo de eso. ¡Por mambo! Como les iba diciendo, yo la neta no me acuerdo de eso y es porque la neta eso nunca pasó. Yu-Gi-Oh! siempre ha sido un juego caro y el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre eso. La verdad es que en este momento todo es más caro por cosas como Trump, como Peña Nieto, como *** Konami que nada más nos da las *** cartas que queremos en secreto. ¡No sé qué **** contigo Konami! Ya hablando en serio, el producto cerrado sí es más caro. Aún así, si comparamos el costo de los decks más poderosos del momento con los decks más poderosos de hace un par de años, el juego es mucho más barato ahora. Bueno, por ejemplo, hace un par de semanas o pon tú un mes, el deck Zodiac armarlo completo ya te saldría en alrededor de unos 3.000 pesos, incluso hace un par de semanas llegó a costar como 2.000, 2.500 el deck casi completo. Y si lo comparamos con decks de hace un par de años, como por ejemplo el Necros, armar el Necros te costaba de lanzamiento mínimo 2.000 pesos cada Brionet, el Trishula estaba como en 1.000 y el Valkyros estaba como en 1.800. Significa que si querías armar la base Necros sin nada más, te costaba alrededor de 10.000 pesos. Comparado con el deck Zodiac que cuando salió tan solo con las Barrage y todo el extra deck sí llegabas a los 10.000, pero en tan solo 2 semanas con la mitad de eso ya podías conseguirla. Además luego salió la Special Edition y ya podías armar un deck Zodiac con tan solo 3.000 pesos. ¡Y me los había gastado con el Necros, güey! Ok, el Necros era un deck bastante caro, pero bueno, tomemos otro ejemplo, el Cosmo. ¡8.000 barros! El Cosmo precisamente es un deck que era bastante caro en su tiempo, por esta razón. ¿Se acuerdan que cuando salió el Dark Destroyer cada copia de esa cosa costaba como 2.000 pesos? Me salieron en 2.500. Ok, 2.500 pesos cada Destroyer y llevabas 3, además de las granjeras. Cada granjera costaba, ¿qué? 1.000 barros. 1.200 barros cada granjera. Entonces significaba que tenías que gastar mínimo 5.000 de los Destroyers si las agarrabas a buen precio, más 2.000 de las granjeras si no se pasaban de lanza. Entonces la inversión base del deck eran 7.000 barros y todavía no tenías nada de lo demás. O sea, eso era si en el Dinkan, si en las Cosmojo, si de todo lo que llevaba alrededor del deck. Aproximadamente ese era el costo de armar un deck Cosmo y si te iba bien podías conseguir la base como con 4.000, 4.500, con 1 o 2 Destroyers. Y nunca bajó de precio hasta que renunciaron a la reimpresión de Destroyer y la granjera en Golf. ¡Era en promedio en la madre! Bueno, justamente las reimpresiones es algo que han hecho que el costo de las cosas baje considerablemente. Por ejemplo, ahora aparte de las reimpresiones en Golf, tenemos Special Edition que sale a un mes de que sale la caja. Porque ya van a salir las megatits de este año, entonces el Zodiac si era barato va a ser aún más barato todavía y con la lista va a ser todavía más barato. Entonces esto nos lleva al punto principal del video. Pero jugar Yu-Gi-Oh! es más barato que antes, pero el producto cerrado es más caro. El problema de que el producto cerrado sea cada vez más caro es que es mucho menos atractivo comprarlo, ya que generalmente no vas a recuperar tu dinero. A menos que sea una caja muy chida, pero últimamente ya se termina de volar todo. ¡Ese topa de los Legends! Ah, pero Wars of Legends sí está chida, eso sí cómprenla. Pero fuera de eso, todas las demás cajas han sido que solo las secretas valen y eso nos lleva al siguiente punto. El valor de las cartas foil se ha devaluado bastante. Ejemplo, desde hace un año que sale en cada sobre siempre una Super y que vienen 4 Ultras por caja, las cartas Super literalmente ya no valen nada, quizá no tú intuiste ni cosas staple. Y las Ultra, que antes podían costar de 300 a 400 pesos, ahora puedes conseguir cosas como las Zodiac Shaka Knight en tan solo desde 50 hasta 100 pesos máximo. Y cuando salió, estaba en 200. Así que todo lo que sacas de las cajas luego luego se hace barato. Así que ahora que vivimos en una época en donde las cartas foil ya no valen tanto, en realidad lo único que vale por caja son las secretas, ya que ahora todas las cartas caras son secretas. Así que a pesar de que el producto cerrado sea más caro ahora, el juego es en realidad más barato que nunca. Y es por eso que ahora con 1,000, 1,500 pesos te puedes armar algo decente comparado a antes que con 1,500 no te armabas nada. Por lo tanto, el futuro es ahora. ¡Ey, te quité más vendido! ¡Chinal! Es así como llegamos al final de este video. Así que ahora sabes que jugar Yu-Gi-Oh! es más barato que nunca y que no te preocupes tanto por el costo del producto cerrado. Yo soy Enrique Pignes y esto ha sido Vicio Games. Muchísimas gracias por ver nuestro video. No olvides darnos un like en Facebook y compartirlo con todos tus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima.